¡Suscríbete! La cosa es simple, o frío o caliente, o sí o no, y por puta. Ya voy a grabar el tema, cago el fierro, como chacalón escucho a todos estos erros, ya sé saber por qué murió, porque con los tombos el copero, yo solo espero llegar el día de mi suerte para ver tu reacción, después que la saques a la carpa. Primero se vio caer el nuevo, te querís que aplaudo por qué no haber terminado siendo justas. Todos saben, son mis críos, salieron del juego mío, la pintaron ser derecho, pero salieron torcidos. Llego el dueño de la escena, tu puta quiere crema y la crema soy yo, aquí se vive lo que el canto es soplón, eres como tu viejo un maricón, dile que ya llegó el negro y lo quiebro y lo integro y lo piro. Ya de qué me vas a hablar pendejo, di las cosas como son, eres puro bla 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 fanfarón, claro que me vine pa' usar, eso solo hay excusa, hago una llama y se acaba todo, cruce la frontera directo pa' Patterson, siempre con la mafia, siempre en el calentón. El tiempo te pasa en la factura, dime qué es lo que es factura, es que en un día yo lo tiro todo. Este es purito Transur, estamos bendecidos en el nombre del euro y del dólar, hijo de puta. Aceitú, en los controles, rompiendo como se debe. Estamos aquí haciendo la verdadera vuelta en Estados Unidos, peruanos en Estados Unidos, en el país, con el pan con la batería, directamente de Perú, Estados Unidos, Nueva York. En el calentón, hijo de puta. En el calentón, donde te tiembla la calavera pa' entrar. Donde te tiembla la calavera. Jejejeje. 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 ¡Suscríbete! 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 los matos por sí solo y tranquilo como niñez de ese nosotros no nos falta práctica y tanto lo que yo digo lo que lo que lo que lo no lo mató para todos por sí solo y tranquilo como a niñez de ese muño muño niñez a nosotros no nos falta práctica y tanto lo que yo ni que el culo 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 no lo mató para todos por sí solo y tranquilo como a niñez de ese me quieren que la comida quiere quitarme todo el mundo y ahora me mira me miran cuando todo me mira me miran a lo que la feo me tomo café con todo lo que a mí me envidia no que es buscar y por parte oa preguntando tu reba y tu nombre no sonado y soy un demonio para el puesto de fecha todos los tenés más claro que fue ni que fue me ya todo que cuesta admitir que yo soy más que un king el emperador pija obvio que la tuya suena de dormir por las huevas se caen quieren competir tras su deño tu hierba cosa es sueño tu puta da su coño mientras yo te hace maña 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 niñez a nosotros no nos falta práctica no lo mato para todos por sí solo y tranquilo con mi primo de ese maña 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 niñez a nosotros no nos falta práctica hay tanto flow que es ni que el culo 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 no lo mato muere todo por ti solo y tranquilo con mi primo y de ese ya 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 danza maña 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 este track suro aquí directamente de perú nueva york activa estos sonidos el mundo es un barrio homie jajaja shh pa 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 pastor jajaja xd gua murió va qu pero Gracias por ver el video.